La semana que viene vuelvo a la cole. ¿Ya te han perdonado? Sí, me han perdonado. Hola. Amanda, ¿no? Y tú, tú eres Ernesto, ¿no? He escuchado hablar de ti bastante. Ni se te ocurra, María. Ni se te ocurra. Pero, ¿por qué no, Esther? Mi hermano me dice que insista, que es legal, que ellos me pueden dar los papeles. Creo que me he enamorado. Pues yo creo que estás tonto. Desde la delegación, pues nos piden que hagamos un pequeño esfuerzo. Si nos piden que hagamos un esfuerzo, ¿no? Es que cada vez estamos peor. Te llamas Joramo. ¿Y sabes decir algo en español? ¡Puta! Tiene que marcharse, por favor. Es para hacerme los papeles. ¿Qué clase de mundo estamos viviendo? ¿Qué coño pasa aquí? Que le tengo que hacer yo los papeles. Nosotros nos pensamos que estamos cambiando el mundo, que estamos luchando por un futuro y lo único que hacemos es poner parches. Pero ella sigue corriendo peligro. Vete de aquí. Puta de mierda. Yo no me voy sin Maeve Giner. ¿Policía? Puede estar aquí. Vamos. Ay, Ernesto, gloria a Dios. 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 Gracias. Vamos.